Música Les damos la bienvenida a Impacto de Vida, gracias por acompañarnos. Tenemos un tema muy importante, interesante, el divorcio. Nos vamos a un viaje a Chile y vamos a acompañar a nuestro invitado para desglosar este tema, el Pastor Oscar Alfaro Martínez. Bienvenido Pastor, que gusto y alegría que vuelva a regresar una vez más con nosotros. Aquí tiene una familia que lo aprecia y le encanta compartir con usted sobre los diferentes tópicos para ayudar a nuestra audiencia. Muchas gracias por la invitación. La verdad que encuentro que es un tema bastante interesante, sobre todo con los tiempos que estamos viviendo y las diferencias que de repente tenemos entre la iglesia y lo secular, que también nos afecta este tema del divorcio, también dentro de la iglesia. Así es, Pastor. Y una de las primeras preguntas que les tengo, que es una de las que queremos indagar aún más, es lo que dice la Biblia acerca del divorcio. Sí, bueno, yo también estuve viendo algunas cosas acerca de lo que dice la Biblia del divorcio, lo que dice el Antiguo Testamento y lo que dice también el Nuevo Testamento, o más bien lo que dice Jesús, que creo que es una de las cosas que más nos interesa a nosotros. Porque los judíos no son muy diferentes a la realidad de nuestra iglesia, sobre todo las latinoamericanas, ya que buscaban cualquier resticio para poder aprovecharse un poco. Con el tema del divorcio los hombres se aprovechaban bastante. Los judíos eran bien machistas, por decirlo de esta forma. Ellos se imponían sobre la mujer, entonces el tema del divorcio, al igual que el tema de la serencia y otros temas, los hombres abusaban un poco de algunos principios bíblicos, de algunos temas bíblicos, abusaban de la ley de Moisés y también abusaban obviamente de la mujer. ¿Cuál debe ser la perspectiva de la iglesia de hoy al respecto del divorcio, Pastor? Bueno, yo creo que voy a volver un poquito atrás a lo que estaba diciendo, porque no mencioné el tema bíblico, que Jesús habla ahí en Mateo 19. Los fariseos se acercan a Jesús para poder pillarlo en este tema tan controversial, que era justamente el divorcio. Y cuando se acercan a Jesús, le preguntan qué es lo que opinaba Jesús del divorcio, de la carta de divorcio. Si se podía entregar la carta de divorcio tan fácilmente como lo hacían, porque los hombres lo entregan, tenían disponibilidad de entregar la carta casi por cualquier cosa, si no le gustaba a la mujer, si la mujer no hizo las cosas en la casa. Y tenían un montón de requisitos adicionales a la parte de la Biblia. ¿Y sabe lo que me llama la atención de Jesús? Que Jesús, en vez de abondar de inmediato el tema del divorcio, Jesús le empieza a hablar a los fariseos de otro tema. Le dice, Dios creó a hombre y a mujer. Y a ambos los creó como una sola cosa, y que cuando se unen son uno mismo. Lo primero que veo en Jesús es que quiere destruir ese mito que tienen los judíos, al igual que nosotros, de ser machistas, abayasadores, crear que tenían una doctrina casi como la que tenemos en América, esa doctrina de que la mujer no es importante y no es parte del plan de Dios. Jesús, lo primero que hace, ataca eso. Ataca a los judíos diciéndole que el hombre y la mujer son iguales. Y entrega a Jesús una fórmula para el divorcio en este contexto, que era solamente en caso de infidelidad. Pastor, ¿es aplicable el concepto del apóstol Pablo del estado civil en cuanto al divorcio? Primero, cuando uno lee el libro de Corintios, hay cosas que tenemos que saber. Los Corintios, ellos eran el otro extremo, los Gálatas eran muy tradicionales. Los Corintios eran exacerbadamente aprovechadores totalmente de la gracia. Los Corintios era una localidad donde adoraban a dioses que eran sexuales, incluso la diosa Atenea, la madre de la fertilidad, eran todos ritos muy sexuales. Y los Corintios, la iglesia de los Corintios no estaba excepto a esto. Incluso dentro de la iglesia de los Corintios había un hombre que mantenía relaciones sexuales con su propia madre. Entonces, mirándose el contexto, el desorden total sexual que había, Pablo llega a dar varias instrucciones acerca de estos temas matrimoniales y sexuales. Algunos de ellos, Pablo dice, esto es del Señor y esto es de parte mía. Y en el tema del divorcio, yo creo que Pablo también iba por ese lado, por el tema del desorden que había dentro de la propia iglesia. Incluso recomiendo a alguno hasta no casarse. Y no es porque no quiera que la gente se case, todo lo contrario. Era por el desorden que estaba ocurriendo dentro de ese mismo lugar. Pastor, ¿qué hay de seguir juntos hasta que la muerte nos separe? Esto es algo importantísimo que las personas deben de escuchar. Sí, yo creo que habría que hacer dos distinciones. Primero, el tema de cuando nos conocemos en el Señor y hay gente que también se casó con una persona que no es cristiana y viceversa. Y a esto le agregaría un tercer factor, el tema también de cómo son en el matrimonio. El tema de estar hasta la muerte, yo lo creo, creo que es el plan de Dios. Es poder casarse con una persona para toda la vida. Es el plan perfecto de Dios. Pero también hay que ser realista también a lo que estamos viviendo hoy en día. Por mucho tiempo hemos visto hombres que han abusado de sus propias esposas maltratándolas, golpeándolas, impidiéndole hasta el tema económico también hacia la casa. Y hay veces que también la iglesia se ha puesto en este lugar, al igual que los judíos, de decir no, solamente quédate con esa persona, espera, persevera. Y hay personas que llevan años perseverando y no son felices consigo mismos porque tienen un marido maltratador, incluso dentro de la iglesia. Esto no es algo que la iglesia ha estado excepto a esto, sino que también dentro de la iglesia hay algunos que se esconden detrás de nuestra fe y detrás de la palabra del Señor también para hacer abuso de su autoridad como hombre y abuso también de algunos principios bíblicos. Y las mujeres no viven bien de esta forma. Yo creo que también en esos casos también como iglesia también tenemos que tener una respuesta para esas mujeres porque no es justo que esas mujeres también sufran de esa forma toda la vida. Obviamente Dios tiene un plan perfecto, que es el matrimonio, pero también hay que tener en consideración que Dios también no va a querer que esa mujer sufra toda la vida por algo que ese hombre a lo mejor nunca va a querer cambiar. Pastor, ¿qué le podemos compartir a los que nos ven y nos escuchan ante la infidelidad de uno de los cónyuges para llegar a lo que es la separación? En ese concepto, en el tema de la separación, de poder aconsejar a uno de los dos, yo creo que igual también esto es algo muy personal. La iglesia tiene que entregar principios, principios bíblicos, pero no puede obligar a nadie a tomar una decisión. En el tema de la separación, que una persona se quiera separar o no, yo como pastor he aprendido durante el tiempo que lo mejor es justamente entregar principios porque hay personas que toman otra determinación y al final el que queda mal siempre es el pastor o el consejero. En este caso, porque yo creo que también lo mejor es entregar el principio y que las personas tomen las decisiones que tengan conforme a su pareja y también conforme a Dios, porque también es cierto que hay personas, tanto hombres como mujeres, que han tenido este momento de infidelidad, que a lo mejor en el momento perdonan, vuelven como parejas, pero el sentido del corazón queda por siempre. Siempre pensando de que me va a volver a ser infiel, que me va a volver a engañar. Entonces, por eso creo que lo mejor es entregar principios, los principios bíblicos, Dios sana, Dios restaura, pero también no hay que olvidarse que esa persona, ese hombre y esa mujer son humanos. Cuando nosotros tomamos una decisión y queremos obligar a otro a pensar, igual que nosotros, nosotros, he visto muchos casos de pastores grandes, de gente ya con años en el Evangelio, ¿qué pasa después cuando les toca a ellos? Porque es fácil ser juzgador desde el lado del otro, pero cuando me toca a mí, cuando yo viví una infidelidad o cuando yo fui infiel, yo no lo he sido, mi esposa tampoco, pero como ejemplo, ¿qué pasa si me toca a mí? O si le toca a mis hijos, a mis hijas. Ahí muchas veces cambia hasta la teología para algunos. Guau, qué tremendo, porque es así. Ahora, hay una postura legalística, ¿cómo actuar ante ella? Yo porque me gusta el tema del divorcio, o más bien el tema de la mujer dentro de la Biblia. Porque nosotros como cristianos, a veces hemos leído la Biblia de una forma legalista y de una forma machista. Algunos ejemplos muy claros de esto es la mujer que tenía cinco maridos, la mujer que iba a ser apiedrada, la hermana de Lázaro que era la mujer que se tira debajo de la mesa pidiéndole, lavando los pies de Dios con sus lágrimas, secándolos con sus cabellos. Estos tres tipos de mujeres nosotros, dentro de nuestra cultura, las hemos acusado de ser prostitutas. Y estas tres mujeres que aparecen de la Biblia no son prostitutas. Y hay una respuesta bíblica para eso. En la antigüedad, cuando un hombre moría, la única forma que la mujer y sus hijos pudieran tener la herencia era que se acercara un pariente cercano al cual se le llamaba Redentor. Este pariente cercano era el que podía reclamar la herencia y dársela a la mujer. Si la mujer no tenía herencia, el pariente cercano tenía que casarse con ella y sustentar a la mujer. Pero los judíos, que los casían los hombres, si la mujer no era bonita, si la mujer no tenía herencia y le iba a generar un gasto, el pariente cercano no se casaba con ella, la dejaba abandonada. Por eso había una mujer que tenía cinco maridos, porque en esa época la mujer no podía trabajar. La única forma de sustentarse era que otro marido, un hombre, la sustentara. No tenía derecho a trabajar, según la tradición judía, ni mucho menos según la tradición romana. Entonces, esta mujer estaba obligada a estar con el hombre que le diera techo y que le diera casa. Esa mujer de los cinco maridos no era prostituta. Era una mujer que cinco hombres la habían rechazado. Por eso Jesús le dice, aún el hombre que tú tienes ahora no es tu marido. La mujer que la estaban apiedrando, según la ley, si esa mujer hubiera sido pecadora en un acto sexual, como fue encontrada, el libro del Antiguo Testamento también dice que al hombre también se le castigaba. Y lo del hombre era mucho más severo de la forma como se le castigaba al hombre. No era con piedras, como se le estaba haciendo a la mujer. Era peor. Hasta se le descuartizaba. Pero no estaba el hombre. La mujer que estaba llorando delante de los pies de Jesús y estaba en ese lugar y le lavó sus pies, también fue una mujer que a lo mejor, no lo sé si fue así o no, pero también fue una mujer que a lo mejor fue abandonada por un hombre. Entonces, estos tres ejemplos de estos tres tipos de mujeres lo vemos como mujeres que Jesús fue a redimir. Nosotros en nuestra tradición teológica lo hemos mirado como mujeres prostitutas y no lo son. Ahora, volviendo a la pregunta que usted me hace de cómo enfrentar esta postura legalista, es justamente como lo hacía Jesús, poniéndose en el lugar de la persona afectada. No detrás de nuestra trinchera teológica ni doctrinal, sino que poniéndonos detrás de esa persona. Jesús decía que hay una sola cosa que deshabilita el poder de Dios y es la tradición. La tradición deshabilita el poder de la palabra. Y creo que hay una esencia de Dios más grande que cualquiera que es el amor. Y si Dios se mueve de alguna forma, es a través del amor. Entonces, yo creo que una de las formas de poder restaurar familias, matrimonios, mujeres destruidas, hombres también que han sufrido esto del divorcio, porque el hombre también sufre esto, es el tema de abandonar el legalismo, de abandonar nuestras propias tradiciones y enfocarnos en restaurar una vida, que es más importante que cualquier cosa. Así es, Pastor, estoy de acuerdo. Y quisiera preguntarle, ¿cuál sería su mensaje para perseverar en el matrimonio saludable? Yo creo que la mejor forma de poder perseverar en el matrimonio saludable es poder también entender al otro. Es que el matrimonio no se trata solamente de mí, también se trata de la otra persona. Yo soy chileno, mi esposa es argentina, y a pesar de que somos países muy cercanos, somos países muy diferentes. Chile es muy tradicional, Argentina es un poquito más libre, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos tenemos personalidades diferentes y también tenemos una cultura diferente. Y cuando nosotros nos casamos, nos vinimos a vivir a Chile después de nueve años viviendo en Argentina. Y en Chile también habían cosas que eran tradiciones de mi país, que a ella les chocaban y yo las tuve que ceder. Y viceversa, habían cosas que para ella a lo mejor no le gustaban y también tuvo que ceder conmigo. Y ambos tuvimos que crear una relación en conjunto, porque no se puede basar todo en mí ni tampoco todo en ella, sino que es todo en nosotros. Entonces creo que una de las mejores formas de poder construir un matrimonio de una forma sana es no solamente pensar en uno, sino que también pensar en el otro, que esto también sea recíproco, porque o si no se transformaría en un vicio, que yo solamente piense en la otra persona y esa persona no pensará en mí. La cosa tiene que ser que ambos tienen que pensar en el uno como en el otro, como que fueran, como Jesús lo dice, como que ambos fuéramos uno, porque lo somos. Gracias, Pastor. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo que dice la Biblia, cómo debemos de ayudarnos a nosotros mismos, conducirnos para tener un matrimonio saludable y entender nuestro cónyuge. Y como usted dice, como que traer un balance para nosotros poder vivir en una relación saludable, feliz y de compartir lo lindo que es el amor entre ambos. Quisiera, bueno, que tuviera unas breves palabras ya que estamos finalizando el programa. Mis últimas palabras pueden ser, independientemente de lo que pueda ocurrir dentro de la vida familiar, yo creo que no hay nada más hermoso que el matrimonio. Y yo hace aproximadamente un mes y tres semanas fui papá. Y creo que no hay nada más hermoso que el matrimonio y también poder ver la herencia de Dios también en nuestra vida. Así que aquellos que nos están escuchando, que sepan que el matrimonio es el plan perfecto de Dios. Vivir en familia es el plan perfecto de Dios. La familia es el plan perfecto de Dios. Y Dios siempre también tiene una solución a nuestras crisis en el matrimonio. Muchísimas gracias, Pastor. Muchísimas gracias a todos ustedes. Quisiera que conozcan al Pastor Oscar Alfaro Martínez a través de nuestras redes sociales. También puede visitar nuestro sitio web. Ahí va a encontrar aún más información en la sección de promociones. Conocerlo, puede contactarlo también. Ahí van a ver informes para que usted pueda accesarlos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima edición de este bello programa para todos ustedes, Impacto de Vida. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!